Una madre Es la reina de una casa Una madre no se cansa Ni se aburre ni se acuesta Aunque vuelvas a las tantas Una madre Mira si es grande a una madre Que te da todo lo que tiene Y no sabe lo que vale Hasta el día que la pierde Deja que te diga madre Voy a hacerte un almanaje Con tu nombre madre mía Con tu nombre madre mía Pa' que el día de la madre Se celebre todos los días Con todos los días iguales Con tu nombre cada día Pa' que el día de la madre Se celebre todos los días Pa' que el día de la madre Se celebre todos los días Una madre Una madre es para siempre Y se lleva nueve meses Descubriendo cada día Como creces en su vientre Una madre Mira si es grande a una madre Que te nombra ante la gente Y aunque tú cumpla cien años Tú serás un niño siempre Deja que te diga madre Deja que te diga madre Voy a hacerte un almanaje Con tu nombre madre mía Con tu nombre madre mía Pa' que el día de la madre Se celebre todos los días Con todos los días iguales Con tu nombre cada día Pa' que el día de la madre Se celebre todos los días Pa' que el día de la madre Se celebre todos los días Pa' que el día de la madre